Ya, va de vuelta. ¿Sale? Dos. Hoy en Poder Ciudadano tuvimos un programa muy especial, hoy es 7 de marzo, mañana es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y decidimos hacer un programa especial con tres invitadas que son destacadas en sus ámbitos laborales, en su ámbito profesional. Estuvieron con nosotros la maestra Irene Quinto, que ella es la directora del Instituto de Formación Policial, y estudió también la directora general de la Comisión de Atención a Víctimas del Estado Mexicano, Zulma, muchísimas gracias, igualmente que Mara Rivera, y pues bueno, si nos quieren dar un mensaje, maestra. Bueno, nuestro mensaje, mi mensaje específico, mujeres vamos para adelante, podemos trabajar, podemos hacerlo todo, y si tú quieres, mujer, ser policía, ven al Instituto Técnico de Formación Policial, y yo te propongo una carrera de vida que te permitirá enaltecer tu posición como mujer. Muchas gracias, maestra Zulma. Muchas gracias, Juan Carlos, saludas a todos y todos tus radioscuchas, gracias por el espacio, hacemos extensivo el compromiso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para brindarles toda la información, el acompañamiento, y vamos a estar aquí en Poder Ciudad. Mara. Gracias, Juan Carlos, por la invitación, gracias a todo tu equipo, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Ciudad de México y en sus 15 delegaciones está para todas y todos ustedes, y no se olviden, martes y jueves, 4 de la tarde, sintonizar Poder Ciudadano por el 7 de sesenta. Muchas gracias, Mara. Ya lo sabe, ya lo dijo Mara, martes y jueves, 4 o 5 de la tarde, nosotros comprometidos con el empoderamiento de la mujer, usted ya nos conoce, estuvimos en su programa... Poder Ciudadano.